El licenciado Eduardo Maldonado se ha quemado en su totalidad esta vivienda aquí en la colonia José Trinidad Cabañas en Comayagüela. Esta colonia queda arriba de la Arturo Duarte, los bomberos han llegado, pero estas casas como son de madera y madera que ya está prácticamente podrida, mire cómo ha quedado, es lamentable realmente. Gracias a Dios pudieron sacar parte del menaje, pero de ahí toda la vivienda, toda la estructura de madera se ha quemado en su totalidad. Se quemaron los chifonieres, se quemaron las camas, se quemó, bueno, todos se les quemó aquí a estas personas, a estos jóvenes que vivían aquí en esta vivienda. Los bomberos llegaron, los vecinos ya habían comenzado a sacar todo. Buenos días oficial, se quemó en su totalidad la vivienda, pero ¿cuántas personas viven acá? Viven dos personas, Franklin Manzanares de 35 años y lo que es Charon Noemí Manzanares de 17 años. Lamentablemente pues pasó esto y las personas pues perdieron la mayor parte de los enseres domésticos. ¿Logaron sacar algo? La vecina, la vecina sí, le ayudaron a los mismos vecinos. Ya cuando nosotros venimos pues empezamos a controlar lo que es el incendio. Hay que decir una cosa, que estas viviendas de madera en cuestión de minutos es un paso de la llama, ¿no? Es afirmativo, también es por la temporada que hay bastante lo que es el fluido eléctrico, influye bastante. Sí, muchas gracias oficial del Cuerpo de Bomberos. Vamos a platicar con, ¿dónde están los, vamos a platicar con los propietarios de la vivienda? Que han quedado prácticamente en la calle. Es que estas de madera en cuestión de minutos son pastos de las llamas. Miren, ayer tres incendios en la capital, cuatro más bien, dos en la mañana y uno en la tarde y otro ya pegando la noche. ¿Dónde están los dueños de la vivienda? Vamos a platicar con ellos acá. Son jóvenes. Bueno, no les puedo decir buenos días, mi hermano, pero por respeto, buenos días. Lamentablemente quedan acá y ustedes le queman su casa. Le quemó la casita. ¿Cuántos, dos personas vivían con usted, usted y su esposa? Mi hija. ¿Su niña, su hija? Sí. ¿Cómo inicia el incendio? Pues no sé, si supiera. Yo no sé, como arrojuegos la casita. ¿Ustedes aún estaban durmiendo en el momento que arrojuegos? No, nosotros no estábamos. Ah, no estaban, ustedes venían de... Sí. ¿Andaban trabajando? ¿Dónde andaban? Mi hija estaba con mi tía y yo estaba con mi esposa acá arriba. Entonces, ¿ustedes ya habían salido de su casa? Sí, cuando salimos con mis hermanos y miramos las llamas, pero ya no pudimos hacer nada. No se pudo hacer. ¿Los vecinos le dieron a sacar algunas cositas y a pagar el juego? Ah, no sacamos nada. ¿Y las cosas que están en la parte de abajo qué? Ah, pues no sé, yo no... Ah, o sea, la vecina desalojó la casa, la vecina, por si pasaba el juego para allá. Ajá. Sí. ¿Cuál es su nombre? Franklin Manzanares. ¿Y toda su familia? Charon Manzanares. Mire, aquí está Charon. Charon, lamentablemente, se le ha quemado su vivienda. Hola, Charon. ¿Cuántos años tiene Charon? Bueno, ese es el momento difícil de Charon a su hija, ¿verdad? Lo que necesita este varón es que le ayuden con hacer la casa, hombre, porque mire cómo le quedó la casita al pobre hombre. Ya vinieron los bomberos cuando todo estaba ya apagado. El agua, el agua toda la gastaron estas dos casas porque con esa agüita apagaron ahí. Ya no se pudo hacer nada ahí cuando ustedes estaban ayudando. Sí, echándole agua, jalando allí de todos los vecinos ahí para apagar la casa. Ya cuando vinieron los señores ya estaba apagado esa baña. Bien, muchas gracias. Miren, lamentablemente, lamentablemente lo que ha pasado, se quemó toda la casa de esta familia aquí en la colonia La Cabaña, aquí en Coma y Abuela. Licenciado Eduardo Maldonado, compañeros, con este informe de mañana, con el que se ha pasado acá, lamentablemente con esta información negativa para esta familia, pues ni modo, tenemos que informarle a todo el pueblo hondureño de lo que pasa en todo el país. Junto a José Oseguera y Fraya Saíz Cruz, retorno con ustedes. Buenos días. Gracias.